Bueno, buenos días a todos. Perdonad el retraso por el inicio de la rueda de prensa, pero aceptada la disculpa, porque lo hacemos de buena fe, iniciamos la presentación de estas magníficas jornadas que van a tener en Benamocarra lugar desde el 28 de febrero hasta el próximo día 2 de marzo. Agradecer la presencia de Fernando, representante de la empresa Deporte y Empresa, principalmente por haber decidido hacer este evento en Benamocarra, un evento importante y, a su vez, un evento que va a permitir tener mucha repercusión, porque van a ser 48 equipos los que van a disfrutar de este magnífico garusel de partidos de fútbol de distintas categorías y, evidentemente, van a ser más de 900 niños los que van a beneficiarse de esta medida. Indicar también que, evidentemente, esos niños van a venir acompañados de sus correspondientes padres, por lo que la visita para Benamocarra, en este caso, durante estos tres días, va a superar las más de 3.000 personas que van a poder disfrutar de nuestras instalaciones y, sobre todo, también de los festivos que tenemos previstos para estos días, tanto el día de Andalucía, 28 de febrero, como para el fin de semana. Agradecer también la presencia de Javier Esteban, coordinador de Deportes del Ayuntamiento, y de Javier Galve, que es el director de la Escuela de Fútbol, principalmente y primordialmente, porque son los que, en definitiva, hacen posible que eventos como estos podamos realizarlos en Benamocarra. Deciros que, bueno, tenemos un fin de semana bastante cargado de actividades. El viernes empezamos con la subida a Inate, que también aprovechamos para presentar la Día del Pedal, un año más, como siempre, hacemos esa subida a Inate, desde Benamocarra, con muchas afluencias de público y con cada vez mayor número de niños que participan y que, además, aprovechan ese día para utilizar la bicicleta de una forma, yo creo, bastante cómoda y amena. Y, bueno, por la tarde tenemos un evento taurino, como viene siendo frecuente en Benamocarra los 28 de febrero, y también, coincidiendo con el evento taurino, pues empezamos también este torneo de fútbol base, ¿no? Vamos a estar viernes, sábado, domingo, distintas categorías y vamos a permitir, bueno, porque Benamocarra sea durante este fin de semana, yo creo que el eje central del fútbol base en la provincia de Málaga. Van a venir distintos equipos de la provincia, ahora Fernando nos podrá aclarar un poco cuáles son los distintos municipios que van a estar aquí representados, pero evidentemente son muchos, y deciros que van a participar más de 900 niños, como antes he indicado anteriormente, con sus respectivos acompañantes, lo cual va a permitir que Benamocarra tengamos este fin de semana una gran cantidad y una fluencia importante de público, ¿no? Comentar que, bueno, tenemos instalaciones modernas, muy reciente de inauguración, muy nuevas, además adaptadas a las circunstancias. Recientemente, como bien sabe, tanto el coordinador como el director de la escuela de fútbol, hemos hecho otra pequeña reforma, los cuartos de baño lo hemos adaptado, hemos comprado un desfibrilador y a día de hoy pues estamos planteando la creación de un bar dentro de las instalaciones de fútbol diferentes, a pesar de que para esta jornada nos vamos a valer también de las instalaciones de la piscina para que, dado la gran cantidad y afluencia de público que se espera, pues puedan estar más cómodos, ¿no? En estos momentos podemos presumir de instalaciones, porque además de tener un campo de fútbol bastante, bastante moderno, yo creo que está, sobre todo, despertando ilusión y cumplimentando las expectativas que había generado en que tuviéramos en funcionamiento esta magnífica instalación que puedo decir que ha permitido que el fútbol base en Benamocarra aumente y que sea, pues este año, un año en cuanto a número de participantes en la escuela deportiva de fútbol que podamos presumir de récord, ¿no? Tenemos más niños que nunca, de las distintas categorías, tenemos varios equipos en veteranos, lo cual es todo un privilegio y un éxito para Benamocarra y evidentemente yo creo que, como no por eso de otra forma, tenemos instalaciones acorde a las necesidades y sobre todo, pues en vanguardia un pueblo que se desarrolla, ¿no? Máximo y cuando ahora, muy recientemente, pues estamos también a punto de terminar la instalación del pabellón cubierto que va a ser una de nuestras grandes obras y que vamos a inaugurar dentro de muy poquito, ¿no? Esto hace que podamos en estos momentos presumir de instalaciones deportivas y bueno, yo creo que tener un campo de fútbol de esta calidad hace posible, pues que esta empresa se haya, o haya en cierta medida, pues apostado por hacer este evento aquí a pesar de los distintos municipios de la provincia de Málaga, pero bueno, nosotros contentos de que hayan apostado por Benamocarra y como no por eso de otra forma, pues estaremos a la altura y esperemos que sea todo un éxito porque ese es el objetivo fundamental, ¿no? Agradecer también a Quedeque que colabora en este certamen y en definitiva, pues le da nombre, ¿no? Quedeque Benamocarra Carp, ¿no? Muchas gracias, alcalde. Buenos días, buenas tardes a todos. Como bien dice el alcalde, también queremos nosotros agradecer, Deportempresa quiere agradecer al ayuntamiento, al alcalde en este primer lugar y a los dos, a ambos Javieres por hacer posible que estemos aquí. El año pasado hicimos este torneo en dos ediciones, una edición que hicimos en el Laurín de la Torre y que también dio cabida a los mismos equipos y en otra edición que hicimos en Málaga Capital, cual Benamocarra está invitadísimo en el Estadio Atletismo con más de 100 equipos que es donde entrena el Málaga Club de Fútbol. No conocíamos estas instalaciones, la verdad que nos sorprendieron, son magníficas, son de primer nivel y que creo que es un pueblo que está bastante cerca, que los que somos de la capital era un gran desconocido y que venía para arriba con dos compañeras y le he comentado que el pueblo es precioso, que las instalaciones son de primer nivel y que todo este fomento del deporte, la verdad que es de agradecer por parte del alcalde que se esté dando aquí. Esta semana nos hemos dado cabida, como bien ha dicho y he explicado, a más de 50 equipos, porque tampoco hemos querido masificarlo, porque creemos que que jueguen en dos campos era importante para que no se masificara como en otros torneos se han venido haciendo con cuatro campos y que los niños disfrutaran de las instalaciones al cien por cien. También había varios partidos de primera división como el Mala que juega en casa y se hacía un poco más complicado, pero aún así este va a ser el comienzo, 50 equipos creemos que es un número bastante considerable, vienen muchos equipos de la provincia, casi la gran mayoría viene de Mala Capital, incluso hay un equipo de Algeciras que se va a dar a conocer el pueblo y la verdad que nosotros habiendo venido aquí antes creemos que es un lujo hacer un torneo aquí y que esperamos que sea el principio del comienzo. La verdad que las instalaciones son espectaculares y animo a todo el mundo a que vengan este fin de semana a disfrutar de los más pequeños que al final son los que dan las mayores alegrías tanto a los padres como a las madres como a la gente que viene a ver el torneo. Así que yo creo que hay un poco más que decir, agradecer, como digo, al ayuntamiento a Deportes por permitirnos hacer aquí este torneo este primer año y esperamos que sea el principio del comienzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!